A mí me cautivaron de nada. Los hacen llevar allí, los asesinen y luego los hacen pasar por los guerrilleros. Me dijo que no creyeron en eso. Párenle a eso, párenle a eso. Párenle. De verdad muchachos, gas con ustedes. Vamos a empezar con pulmones, con firmeza, con finura, con estilo. Uno, dos, tres. La esclavitud ha acabado porque en el siglo XXI estamos. La esclavitud ha acabado porque en el siglo XXI estamos. La esclavitud ha acabado porque en el siglo XXI estamos. CC por Antarctica Films Argentina